El Gobierno de Castilla-La Mancha y Ciudadanos se ha emplazado para iniciar la negociación de un nuevo Estatuto de Autonomía para la Región. Así lo anunciaba la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien afirma que el Estatuto de Autonomía que necesita Castilla-La Mancha en pleno siglo XXI es un estatuto que recoja los derechos sociales como se entiende que se debe recoger hoy, así como la sanidad, la dependencia, la educación, cómo articular en el territorio todos los servicios que existen pero que no están blindados en un Estatuto de última generación entendiendo que en esta legislatura se podrían blindar. Estatuto que recoja los derechos sociales en esta legislatura se podrían se podría blindar se podría blindar con el acuerdo con Ciudadanos y eso sí le seguimos tendiendo la mano al Partido Popular que estaría bien que dejase de ser un partido de megáfono pancarta y escrache para convertirse en un partido político que sea útil a los ciudadanos. El portavoz del Ejecutivo Autonómico ha tendido la mano al Partido Popular del que dice que estaría bien que dejase de ser el partido del megáfono, la pancarta y el escrache para convertirse en un partido útil a la ciudadanía que dejara de insultar a Paco Núñez y empezase a sentarse con el Gobierno para analizar los problemas de Castilla-La Mancha y cuáles son los planteamientos y las soluciones políticas que el Partido Popular entiende que se deben dar a los problemas de la región. La portavoz señala que aún teniendo mayoría absoluta está bien tender la mano a la oposición y en ese sentido Blanca Fernández ha contrastado la actitud de Ciudadanos del que dice que es un partido que ha demostrado ser útil, que se sienta a hablar de los problemas de la gente y que quiere influir en la política de Castilla-La Mancha.